Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en La Música como Escusa. La Música como Escusa para hablar, para hablar de cine, para hablar de historia, de filosofía, de literatura. Por supuesto, La Música como Escusa para hablar de música, de política, de la sociedad. Porque, de alguna manera, La Música es nuestra banda sonora de la vida. Desde que somos niños hasta nuestra adultez, nos acompaña en cada uno de los instantes de estudio, de infancia, de familia, con los amigos. Y, de alguna manera, se vincula esta música con las cosas que van pasando en la vida. Es una banda sonora, sin duda, todos lo sabemos, a todos nos ha pasado. Tenemos canciones que nos recuerdan, que nos llevan, que nos evocan a determinados momentos. Y por eso es tan importante la música en nuestra vida. Y a mí, particularmente, que me encanta la música, de todo tipo, sin distinciones. Bueno, estamos haciendo este programa, ¿no es cierto?, para conversar. La Música como Escusa para conversar. Y de eso vamos a conversar hoy día. Vamos a conversar de música, pero particularmente de libros. Nos vamos de vacaciones, estamos en febrero. Mañana tomamos el auto, agarramos la cámara fotográfica. Nuestra música preelecta y nos vamos al sur. Vamos a cambiar de aire, vamos a cambiar de ambiente. Y vamos a aprovechar de nuestras vacaciones, de nuestro paisaje, de leer buenos libros. Y qué libros vamos a leer, bueno, los que nos acaban de llegar. Aquí está una caja que nos ha abierto de Busca Libre. Son tres libros que encargué. La verdad que me acuerdo de uno, de los otros dos no me acuerdo mucho que me leeran. Pero bueno, me llegaron justo a tiempo porque mañana nos vamos a vacaciones y ahí los vamos a leer. Así que, oportunamente, nuestros libros que nos vamos a leer juntos a continuación en La Música como Escusa. No se vayan. Bueno, La Música como Escusa, para comenzar de literatura, de estos libros que me acaban de llegar y que a partir de mañana vamos a disfrutar en mis vacaciones que parto al sur con un amigo, probablemente con mi hija. Busca Libre, bueno, un sitio de internet, no sé dónde uno, bueno, yo compro libro y música y todo tipo de cosas por internet en muchos lugares, pero Busca Libre es bien rápido, hay buenos precios y hay una amplia variedad, sobre todo, de libros en español, en castellano, que es lo que a mí me interesa. ¿Cuáles son los libros que compramos ahora? Vamos a ver, la verdad que uno me acuerdo, pero la verdad que uno siempre al final tiene como dudas de qué es lo que es. A ver, aquí estamos. Ahí está, perfecto. Vamos viendo. Vamos a sacar el primer libro. ¿Qué es lo que será? Bueno, Keith Jarrett, una biografía, un libro de un músico, el libro de Wolfgang Sander, un libro que entiendo yo que es un libro reciente, del año 2019, o sea, súper actual, una biografía de Keith Jarrett, ¿quién es Keith Jarrett? Para quienes no lo conocen, Keith Jarrett es uno de los músicos vivos más importantes del ámbito de la música del jazz. La verdad que está siendo el jazz, músico también clásico, ha tocado música de Shostakovich, música de Mozart, tiene, quién lo diría, las variaciones Goldberg de Bach, él tiene una versión propia, un poco emulando a Glenn Gutt. Bueno, Keith Jarrett, ¿quién podemos decir de Keith Jarrett? Un músico, compositor, pianista, extraordinario, un gran innovador. Pero ya tendríamos tiempo a hablar más de él, de sus discos, de su impronta creativa, un improvisador nato. Su vida con la del sello SM son indisolubles. De alguna manera él se ha transformado en el ícono del sello alemán SM. Ambos son tributarios mutuamente, digamos. Le debe mucho Jarrett al sello y el sello le debe mucho a Jarrett. Ambos han crecido juntos desde el principio de los años 70, desde el año 60. Y Keith Jarrett, en cualquiera de sus formatos, ya sea en cuarteto, en el cuarteto americano, en el cuarteto europeo, en el trío de jazz que tiene la música de imponización como solista, ha sido realmente un gran aporte de Keith Jarrett. Ya vamos a hablar de él en otros programas aparte. Saludo a sus discos emblemáticos y de su música. Pero muy contento de tener por fin la grafía de Keith Jarrett, a quien ya no vamos a ver en vivo, porque dejó tocar en vivo, a pesar de que no es tan viejo, digamos, ya tenía problemas, troce las manos, en fin. Keith Jarrett, este es el primer libro. El segundo libro, tengo otro libro que tengo en desorden. Segundo libro. Ah, ya, claro. Bueno, este es de Mauricio José Schwartz. Este libro se llama No, por Dios. Ateísmo para principiantes. ¿Quién es Mauricio José Schwartz? Es un escritor, periodista, divulgador científico, conocido por muchos de sus libros, digamos. Este es el primer libro que yo voy a leer, me llamó la atención. Ateísmo para principiantes. Ateísmo suena una palabra tan dura, tan fea, hay gente que se le paran los pelos, pero la verdad que si ustedes ven a Mauricio José Schwartz en su canal de YouTube, es un tipo muy interesante. Realmente tiene cosas muy interesantes que decir. No porque las cosas que diga sean muy novedosas, o sean muy creativas, la verdad que son cosas que uno las puede ir leyendo en otros, sin embargo tiene una claridad para decir las cosas, usa el lenguaje de tal manera, y la argumentación es tan sólida, que la verdad que yo creo que vale la pena seguir a este tipo de pensadores que, que no solamente habla, por supuesto, del tema que trae este libro, sino que de otros temas de actualidad, de política, sociedad, en fin, de alguna manera un crítico interesante, Mauricio José Schwartz, quien yo lo sigo permanentemente, y bueno, vamos a leer este libro a ver si es tan sólido al escribir como al hablar. Así que, interesantísimo el libro. Y por último, y por último, me acordé el libro, me acordé a pesar de que no, hasta ahora que abrí la caja no me acordaba, bueno, otro libro de músico, que oportuno, porque vamos a escuchar música de él también, bueno, Van Morrison, Van Morrison con Keith Jarrett y Bob Dylan, deben ser de los músicos que más discos tengo, bueno, hay otros, Chico Ubar, que también tengo la discografía completa, Violeta Parra, bueno, Stradinsky, de Radel, de Bumozar, que es casi infinito, también tengo otros casi todos, bueno, pero Van Morrison, yo diría que de los músicos, compositores, cantantes, populares, del top 5, del top 5, pero el menos conocido, el menos conocido para la gran masa, incluso yo hablo con algunos amigos míos que les gusta la música, que tienen algunos discos, la verdad que no lo conocen, conocen una canción por ahí, me da perdida, la de acá en los 60, bueno, Van Morrison es un músico que vale la pena detenerse a escucharlo, a seguir, a interesarse en su vida, leer sus letras, sumergirse un poco en el mundo que él crea, el mundo, él habla de Caledonia, ¿no es cierto?, porque él es islandé, de Irlanda del Norte, él es de Belfast, y en Belfast llegaban, bueno, como los buques de Liverpool, llegaban en esos buques, discos de música negra, de Estados Unidos, blues, y bueno, Van Morrison, en las costas irlandesas, ¿no es cierto?, o del Norte Inglaterra, él empezó a conocer la música que se cantaba en Estados Unidos, entonces de buena manera, él mezcló esto con los sonidos típicos del folclore de Andé, al principio hizo música que uno lo, casi como los Rolling Stones, tenía una banda de él, pero no vamos a hablar ahora de Van Morrison, vamos a hablar en su minuto de Van Morrison, de algunos de sus discos, de la calidad de su música, a lo mejor el disco, etcétera, y lo cuento antes de cerrar este video, introductorio, con los libros que me llevo a las vacaciones, es decir, que bueno, me invitaron, un amigo me invitó, Danilo, gracias, me invitó a un concierto de Van Morrison en Estados Unidos, en Miami, a fines de abril, la verdad que ya Van Morrison no va a ir a Sudamérica tampoco, ya tiene sus años, así que yo difícilmente lo vaya a ver, lo vaya a ver en Chile, o en Argentina, en fin, así que es probable que tomemos el vuelo a Miami a fines de abril, y vayamos a ver al gran Van Morrison con su estupenda banda y sus canciones infinitamente esticitas por esas tierras norteamericanas, así que bueno, ese es Van Morrison, el genial poeta del rock, buen libro para leer, bueno, la música es una excusa, la música es una excusa para conversar, para compartir con los amigos, así que muchas gracias, suscríbanse al canal, abajo, vamos a seguir compartiendo otros contenidos, que tengo unos discos que quería compartir, pero la verdad que tampoco quiero que se largue mucho el tiempo, ya tendríamos otro momento, desde el sur voy a ver si tenemos la capacidad para hacer otro video y contarles en qué estamos, cómo va la lectura, cómo va la música que estamos escuchando, qué es lo que está pasando en Chile, en el mundo, ojalá que no pase nada en Ucrania, en Rusia, que los fantasmas de la ecografía no vuelvan a aparecer y podemos vivir todos en paz y escuchando buena música. Chao, muchas gracias, la música siempre es una buena excusa. Gracias. Gracias por ver el video.